Bienvenidos a En Cámara. Aquí comienza En Cámara, el espacio institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos a En Cámara, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Es de 19 de noviembre, en la Comisión Primera del Senado de la República se realizará un debate promovido por el senador Eduardo Enríquez Maya. En Cámara nos hablará el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Carlos Emilio Chávez Mora. Bienvenidos. En Cámara, el doctor Carlos Emilio Chávez Mora, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, a quien lo saludamos. Presidente, qué gusto tenerlo en Cámara. El gusto es mío y poder nuevamente compartir con usted ya muy bien, muy animado y con toda la salud, que es lo primero. Muchas gracias, presidente. Este 19 de noviembre, en el Senado de la República, en la Comisión Primera, promovido por el senador nariñense Eduardo Enríquez Maya, se debatirá sobre el tema de Binar, doctor Carlos Emilio. Pues estamos muy complacidos de que los parlamentarios nariñenses, con la anuencia del doctor Eduardo Enríquez Maya, convoquen a este debate tan importante como es el futuro vial del Departamento de Nariño. Sabemos de la seriedad y del compromiso de todos los parlamentarios y agradecerle desde acá al senador citante por todo el apoyo que desde allá va a recibir el pueblo nariñense para que por fin se resuelva el tema de Binar. Hoy estamos, todas las fuerzas vivas del Departamento, en pie de lucha. Una lucha pacífica, pero exigiendo el derecho que tenemos a tener unas vías de primer nivel. El día lunes, en CMI, se pronunció el señor vicepresidente de la República, pero informando sobre todas las proyecciones viales, sin incluir lo que son las 4G para el Departamento de Nariño. Realmente quedamos tristes, preocupados, vemos cómo se está alejando la posibilidad de tener lo que merecemos los nariñenses. No vamos a poder desarrollar todos nuestros potenciales en materia agrícola, acuícola, en materia pecuaria, si no contamos con lo esencial que es la conectividad. Conectividad, mire, que tenemos a través de las vías del puerto de Tumaco, conectividad que no tenemos casi nunca por esos aeropuertos en precarias condiciones. Hoy estamos exigiendo y el día 19 de noviembre es la intención de los gremios convocar a todo el pueblo nariñense para que de manera pacífica, respetuosa, pero enérgica, nos pronunciemos frente a este tema que nos está causando un daño, no sólo para nosotros, sino para las generaciones venideras, porque no vamos a poder disfrutar de un departamento con posibilidades de desarrollo, con calidad de vida. Recordemos que si no hay un desarrollo conexo con todas las regiones del país, la región no va a ser competitiva. Y eso es lo que le está sucediendo a Nariño sin vías. Presidente, pero no le parece que ya ha transcurrido bastante tiempo, ¿no será que los nariñenses hemos sido demasiado tímidos? No hemos sido tímidos, hemos estado exigiendo. Más bien parece que el gobierno no ha tenido oídos y sobre todo la Agencia Nacional de Infraestructura que conoce del problema ha hecho caso omiso a todas las solicitudes, porque esto lastimosamente es crónicas de un suceso que lo veíamos venir. Lastimosamente todo esto lo dijo el Comité de Veduría, lo dijo el doctor Ernesto Velásquez, lo manifestó el doctor Parmenio Cuellar y muchas personalidades entendidas en la materia. En el Senado de la República ya se había manifestado, pero los funcionarios no han cumplido con el papel que les corresponde de ser diligentes en una situación tan caótica como la que vivimos hoy. ¿Qué opina de nuestros parlamentarios sobre el tema de VINAD? Creo que hoy el 19 van a estar unidos, nos van a estar demostrando su trabajo y también creo que van a estar allá nuestras autoridades locales, el señor gobernador, el señor alcalde de Pasto, porque es su deber y vamos a dar la pelea y esperamos que el gobierno entienda que Nariño se merece esta vía de doble calzada y las mejoras para ser competitivos. ¿Por qué tanta desidia del gobierno con Nariño? No entendemos si Nariño en los últimos años ha sido abanderado de las causas cívicas, de las causas sociales, por qué se han olvidado de que nosotros somos la conexión fundamental con Suramérica, somos esa conexión transversal entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, en esos proyectos tan bonitos que hay de conectividad y de desarrollo. No entendemos por qué la patria le da la espalda al desarrollo regional. Su invitación para este 19 de noviembre, para que el pueblo nariñense salga masivamente a reclamar lo nuestro, presidente. La invitación especial, afectuosa, a que todos de manera pacífica, solidarios, con nuestra región, con nuestro futuro, con el futuro de nuestros hijos, salgamos a la plaza de Nariño a exigir lo que nos corresponde en materia de infraestructura vial. Pero de manera pacífica, no haciéndonos daño nosotros mismos. Nosotros no compartimos las manifestaciones que provoquen violencia, no compartimos las manifestaciones que desunan, no. Esto va a ser una fiesta para reivindicar nuestros derechos y para exigirle al gobierno que los cumpla. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en Cámara. Gracias a usted, muy amable. Señoras y señores, hasta aquí en Cámara. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.